¿Alguna vez tú te preguntaste cómo inició el régimen de excepción? ¿Alguna vez tú te preguntaste cómo el presidente Nayib Bukele se le ocurrió mandar soldados a cada rincón del Salvador? Pues bueno, quédate para saber más. Antes de empezar este video te quiero comentar un poquito sobre un hobby que yo tengo. Toda mi vida me han dado lástima los animales de la calle. Hasta ahorita he rescatado conejos, gatos, perros, pájaros de todo tipo e incluso una vez rescaté un toro gos. He intentado alimentar todo animal que pueda que hay en las calles, en mi alrededor, más que todo en donde yo me movilizo, para que estos más o menos tengan, aunque sea algo en su pancita. Sin embargo, a veces no da abasto, créame, son bastantes animales que yo he querido siempre ayudar. Por eso y mucho más te voy a pedir esta vez de tu apoyo. Para que podamos llegar a cada estómago de esos animalitos callejeros te voy a pedir que nada más le dejes al botón de unirse. ¿Cómo así dirás tú si yo ya estoy suscrito al canal? No, te estoy hablando del botón de unirse. El botón de unirse está a la par del botón de suscribirse. Con esto tú estás pagando una membresía que puedes cancelar en cualquier momento. Si gusta solo puedes pagarla una vez y después cancelarla. O bueno, si quieres seguir aportando. El dinero varía según el país. En unos es más, en otros es menos. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que estás ayudando a bastantes animalitos a que se llenen la panza, a ser rescatados. Créeme que yo voy a estar trayendo en mi canal de YouTube la mayoría de veces que alimenta a los animales o que los rescate. Sobre todo en el apartado de miembros. Hay un apartado especial para ustedes, los que se van a unir al canal. En donde ustedes van a estar pendientes de todos los rescates, de todas las comiditas que le vamos a dar a esos perritos, a esos gatitos, a esos animalitos. Ustedes van a estar pendientes. Ustedes van a ser los primeros en enterarse. Nayib Bukele, mejor conocido como el presidente de El Salvador. El que jamás había tenido el país. Ese presidente que literalmente te deja sin aliento por todo lo que está haciendo en el querido El Salvador. Aunque no lo crean en el gobierno del presidente Nayib Bukele cuando empezó. Antes del régimen de excepción aún habían bastantes pandilleros en el país. Pero no se confundan, con esto no estoy diciendo de que el presidente Nayib Bukele lo dejaba andar a sus anchas, a sus campas. No, al contrario. Estos pandilleros se estaban ocultando. Porque el presidente Nayib Bukele era bien riguroso con todo esto. Ya se empezaba a percibir el cambio en las calles. Créanme cuando les digo, a pesar de que no había régimen de excepción, a la más mínima que había algún asesinato, a la más mínima de una extorsión, rápidamente el gobierno se movía. La policía, los soldados, habían bastantes patrullajes. Estaba de todo, mi gente. El presidente Nayib Bukele, a pesar de que no tenía el régimen, aún así estaba con todo contra la delincuencia. Ya habían días en donde había cero homicidios, un homicidio, dos homicidios. Algo que en El Salvador, créanme, era récord. Porque aquí en El Salvador, era diario que morieran 15 a 20 personas. Habían días que hasta 50 personas morían. Pónganle, o sea, es bien difícil vivir en un país así. Sin embargo, todo se torció. Todo se fue hacia abajo. De repente, un día, las maras se pusieron de acuerdo para matar a 62 personas. Y muchos dirán, estas personas quizás eran los mismos pandilleros, entre ellos mismos se mataron. No, mataron a personas inocentes al azar. Personas inocentes totalmente al azar. Exactamente el día de ayer se cumple un año de esa matanza. Un 26 de marzo del 2022 fue cuando comenzó todo esto. Había gente humilde, vendiendo en las calles tranquilamente. Gente que no le debía nada a nadie. Pero a estas personas no les tembló la mano. Para hacerles daño, para quitarles la vida. Y sí, créanme, el presidente Nayib Bukele se enojó bastante. Este fue el detonante. El detonante que hizo que el presidente Nayib Bukele se moviera. El detonante que hizo que el presidente Nayib Bukele viniera y empezara con su régimen de excepción. El presidente Nayib Bukele pidió a la Asamblea que se pudiera hacer este régimen de excepción. Ya que esto está en los artículos de la Constitución. Cuando pasó este gran homicidio en El Salvador, créanme que ni lo dudaron dos veces los de la Asamblea Legislativa para aprobar este decreto que había mandado el presidente Nayib Bukele. Se desplegó. Empezaron. Empezó el presidente Nayib Bukele. Incluso los amenazó con no darles de comer si seguían así. Les dijo a los que estaban afuera, a los pandilleros de afuera, que si seguían matando, él iba a dejar sin comer a los reos que estaban adentro. A sus homeboys, como ellos mismos le llaman. Estos eventos que pasaron fueron literalmente la salvación del Salvador. Pongámonos a analizar un momento. Pongámonos a pensar. Si no hubiera sido por estas 62 víctimas que en paz descansen, y no estoy diciendo que estoy de acuerdo que estén muertas, pero si no hubiera sido por estas víctimas, el régimen de excepción no hubiera dado inicio. No tuviéramos la seguridad que tenemos hoy en día. Antes los pandilleros se ocultaban. Hoy ya ni se pueden ocultar. En los años que empezó el presidente Nayib Bukele, los mismos pandilleros ya no mataban. Se escondían. Para que la misma policía y soldados no fueran a esa colonia a revisar, a incautar. Por eso se habían calmado. Porque sabían que el presidente Nayib Bukele no anda con cosas. Ahora, con esto que pasó, ya tenía todas las herramientas, tenía todos los derechos para que el presidente Nayib Bukele se metiera en donde quisiera. Antes del régimen de excepción, había leyes que amparaban a todos estos pandilleros. Por ejemplo, no podían entrar a una casa sin permiso, no podían pedirle los documentos, no se podían llevar preso al que vieran sospechoso, simplemente le podían preguntar o algo así por el estilo. Sí, perdimos a 62 salvadoreños. 62 salvadoreños que quizás solo estaban trabajando, humildes, de aquellos de bus, de aquellos de a pie, y de todas las edades, ya que fueron muertes al azar, simplemente por matar. Niños, jóvenes, adultos, abuelos, de todo se fue. Este se podría catalogar como uno de los peores días en el mandato del presidente Nayib Bukele. Sin embargo, quiero aclarar algo. Esto no fue culpa del presidente, no fue culpa del gobierno, no fue culpa de nadie. Simplemente estos pandilleros se pusieron de acuerdo para hacer esta fechoría. Dale like si te encantó este video, si te gustó. No olvides suscribirte que traigo más videos como estos. Yo soy Douglas, y sí, este es mi canal. ¡Gracias!